¡Adiós! 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 Aquí en el majestón, yo me encontré una familia, caballero era mi hija, porque Me quieren dejar, yo no quiero vivir, contigo me voy mi salsa, aunque me encuentre voy Una vez más caballero, ahora le encinaré, una vez más porque yo, muy pronto me marcaré De aquí, me quieren dejar, yo no quiero vivir, contigo me voy mi salsa, aunque me encuentre voy Perfecto, muchas gracias, muchas gracias por todo, de nuevo, una vez más, una vez más Muchas gracias a ustedes, por tener el poquito tiempo que tienen y dedicarlos a nosotros Salud para ustedes Salud para ustedes Los echamos aquí, después los seguimos Sí, sí, sí Hola papi, una juventud, carajo Vienen que estar siempre activas, guardo Y luego, no, venimos para acá ahorita Ok, ok, sabroso, sigan luchando, que eso es bueno A ver si se puede... Vamos a ver... Chao... Chao...